Bienvenidos a la semana de ENGIE en la Bolsa de Valores de Lima. Yo soy Medi Benmará, gerente general de ENGIE Energia Perú y country manager en Perú para el grupo ENGIE. Somos ENGIE Energia Perú, una de las principales generadoras de energía eléctrica del Perú. Formamos parte del grupo ENGIE, líder global en la producción de energía y servicios bajos en carbono, con más de 96.000 empleados alrededor del mundo. En el país tenemos 27 años de operación y contamos con 10 centrales de generación en 6 regiones de Perú. Esto nos coloca como la generadora más diversificada en términos de ubicación y fuentes de generación. Tenemos una capacidad instalada de 2.700 MW, es decir, el 20% del total nacional. Nos preparamos para el futuro. Por ello, contamos con una portafolio de 1.200 MW de energía renovable, solar y eólica en distintas etapas de desarrollo. En ENGIE creemos que una sola tecnología no basta para acompañar el reto de la transición energética. Por ello, nuestra estrategia integra el potencial del país en energías renovables, respaldadas con activos flexibles, como son la generación termoeléctrica a gas natural y sistemas de almacenamiento de energía con baterías. Esto nos permite brindar una transición energética segura, eficiente y sostenible para nuestros clientes y el país. En el primer semestre del año, nuestro EBITDA alcanzó los 132 millones de dólares, es decir, un crecimiento de 10% respecto a 2023. Estamos en telas 100 empresas con mejor reputación según el ranking MERCO y formamos parte del índice ESG de Standard & Pros y la Bolsa de Valores de Lima, lo que refleja nuestro compromiso con el medio ambiente, la responsabilidad social, la transparencia con nuestros accionistas y el comportamiento ético, así como nuestra relación de largo plazo con el Perú. Muchas gracias a la Bolsa de Valores de Lima para este espacio. Nos vemos a la próxima.